Primero, y bueno, ¿qué te pareció venir al club, no? Siendo que, bueno, tenés un precedente de Copa Libertadores, jugás en Primera División, ¿no? ¿Qué te pareció el club? Sí, mirá, realmente yo cada desafío, cada nuevo inicio, lo tomo con mucha alegría, con mucha ilusión y con una... y con una... con un gran deseo de poder hacer un buen trabajo. Bueno, se habla mucho, bueno, la gente, bueno, me dice que tenés un récord de atajar cuatro penales de cinco en Copa Libertadores, ¿no? Que nunca nadie lo tiene todavía. Sí, fue un momento muy lindo, nos tocó vivir con Colombia y Santa Fe, y bueno, ahí quedó nuestro pequeño aporte a la historia del club, ¿no? ¿Qué diferencia es fundamental entre alguien de Primera División y la primera vez metropolitana, ¿no? Que vos anduviste por selección, anduviste por todo, por ese tipo de cosas, ¿no? Mirá, pasa que, o sea, deberíamos analizar cuestiones que tienen que ver con la interpretación del juego de los futbolistas, con la dinámica de los futbolistas. Pero yo lo que procuro transmitir es que los futbolistas que realmente hoy en día quieren llevar la profesión a la máxima expresión lo pueden lograr buscando la información correcta, procurando mejorar cada día, procurando ser mejores futbolistas, entender más el juego, desarrollar los movimientos en su máxima expresión. Todo eso hoy se puede lograr, porque la información está a disposición de todos. Los que quieren ser excelentes tienen mucho acceso a la mejor información. Entonces procuro estimular, lo hago primero que lo hago es conmigo, lo hago día a día tratar de llevar mi mejor versión a la preparación y al juego. Y a mis compañeros y a los futbolistas les transmito permanentemente que si desean llevar su carrera, llevar su fútbol a la mejor expresión, tienen que decidirlo y actuar en consecuencia. Eso que se puede, hoy el mundo del fútbol está abierto para todos, ¿no? Sí, hay otra dinámica, lo decías, otra información, más acceso a un montón de cosas, se trabaja de otra manera, ¿no? ¿Cambia mucho el trabajo de primera división a cada primera vez metropolitana? No. ¿Es tan exigente como se ve acá? No, 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 no hay, como te decía, ¿no? Hoy los entrenadores, los preparadores físicos, los auxiliares, o sea, tienen la información que tenemos todos, que podemos acceder todos. Yo creo que la diferencia está en la intensidad que ponen los que ejecutan en la información que reciben. Si a mí me dicen, bueno, mira, necesito que jueguen estas cinco pelotas con determinada precisión. La aplicación mía hace que el nivel se eleve. Entonces, por eso vuelvo a los futbolistas, ¿no? Creo que la información está, la información se transmite, y está en el deseo personal de cada futbolista llevarlo a su mejor expresión. Vas en camino a la docencia absoluta en el nivel futbolístico, ¿no? O si estás haciendo un curso, estás llegando a lo máximo, ¿no? Mirá, hablando con mucha gente de fútbol, trato de moverme sobre la esencia de la profesión. Y la esencia necesitas la información, necesitas las pelotas, necesitas el campo y el deseo de ser el mejor futbolista que puedas. Y lo tenemos acá. Tenemos un club con un campo de juego brillante, tenemos las pelotas, tenemos la información, tenemos la tranquilidad para trabajar. Entonces, yo soy, estoy realmente convencido, porque Dios me lo ha mostrado a lo largo de toda mi carrera, que si mañana hay que ocupar el arco de Vélez, se hace con mucha, se hace. Eso transmito yo a mis compañeros, y quiero que cada uno entienda y sienta que si mañana le toca jugar en Fanetien de Francia a nuestro contención, es solo cambiarse la camiseta y desarrollarse una mejor versión. Hay cuestiones de estructura que es un poquito más de confort, un poquito menos de la esencia. Y en este club, en nuestro club, la tenemos para tomarlas. Así que, son cosas lindas, y yo creo que los futbolistas mayores, con la contratación, no venimos solo a jugar en el mundo. Venimos a mostrar un estilo de trabajo, venimos a alcanzar las pautas que los entrenadores tienen de nosotros, pero venimos a hacernos responsables de los juveniles, venimos a hacernos a procurar compartir en buena forma las experiencias vividas. Entonces, venimos a hacer sostén de los más jóvenes. Entonces, creo que los futbolistas, un poco con mayor recorrido, tenemos ese deber. Viene incluido con la contratación. Si no, creo que te estás guardando un porcentaje muy alto del aporte que vos podés darle en un club, ¿no? Sí, qué buenos conceptos que decís, porque, bueno, en fútbol es muy rápido, se piensa mucho en el resultado. Bueno, visualizando de que, bueno, lo que importa es cómo salió, y no importa qué es lo que hay de trabajo por detrás, ¿no? Lo que charlaba ayer con Pablo Bicó. Lo importante es el trabajo que uno puede hacer o la experiencia que uno puede aportar a la gente o a las personas, desde un utilero hasta cualquiera, o cualquiera de nosotros que tenemos la información, que nos sirve bastante para, bueno, relacionarnos y, bueno, tener un poco de experiencia y cambiar la forma de pensamiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que es tan claro lo que decís, porque así lo vivimos, pero pasemos a otro punto. Si a vos hoy te dicen con quién, con qué club te sentarías o a hablar sobre la preparación de los futbolistas, rápidamente hablas de Lanús, hablas de Vélez, ¿no? Entonces tenemos los ejemplos. Entonces sería como el target máximo que fuera expresión a nivel... Entonces ellos lo van logrando, ¿viste? Entonces quiere decir que hay estructuras buenas, hay estructuras excelentes, que sí hay cosas para agregar permanentemente, ¿no? Entonces, cuando vos visualizás esos equipos, visualizás los últimos varios años de sus trabajos, de sus futbolistas, de la línea que han tenido, del desarrollo que han tenido como club, entonces ahí sí te das cuenta que la gente que en determinado momento se deja llevar por la pasión, visualiza quiénes son los excelentes, ¿no? Y lo mismo pasa acá en nuestro club. O sea, más allá de la vorágine del fútbol y el deseo permanente de tener que ganar, que lo tenemos todos y así en todas las competiciones. Cuando vos te enfrías y hablas de nuestro club, te da orden, pero más allá de que nosotros que lo conocemos. Hablemos con una persona o con un muchacho que juega en... en Flandria, ¿sí? En Flandria saben que en nuestro club hay orden, que en nuestro club se trabaja con tranquilidad, que en nuestro club tenemos los materiales para trabajar. En nuestro club está el día. Entonces, cuando hay una línea, una corriente de pensamiento, cuando hay una corriente de un trabajo sostenido, se sabe rápidamente, más allá de la pasión que generan los resultados. Y créeme que todos lo quieren tener. Está... está bueno. son cosas que se aprenden con la experiencia de, bueno, no solamente jugar, sino que, bueno, también habrás tenido alguna influencia importante, más allá del recorrido tuyo en primera edición o en otro club. Lo importante es lo que vos estás diciendo. La verdad que, bueno, me siento súper satisfecho yo por la nota que te estoy haciendo. Bueno, qué amable, qué amable. Yo creo... Qué amable tu palabra, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿viste? Yo creo que las competiciones, o sea, es algo que seas una estrella mundial, que tenés un margen de dos partidos más que el resto, pero después, cada vez que llegás a un lugar, es cero a cero. ¿No? ¿Qué te quieres hacer a cero? Que es volver a empezar. Y ese volver a empezar hace que vos te mantengas competitivo, hace que vos llegues a un lugar y a lo mejor teniendo 400 partidos encima, vos llegás a un lugar a absorber lo que el lugar te pide. ¿No? Y eso es crecimiento. Y a veces, ahora porque estamos en la Argentina, en este momento, te toca salir del país. Muchas veces tenés que hacer silencio para poder entender cómo piensan tus compañeros, por qué los entrenadores resuelven de tal manera determinada situación, por qué la directiva pretende devor tal cosa como un jugador extranjero. Y eso es una mistura, ¿no? De situaciones que creo que como futbolistas se completan. Entonces, yo digo que son ni mejores ni peores, son experiencias diferentes. Y esa experiencia diferente y ese volver a empezar cada día hace que vos puedas, te hace mantener competitivo y te hace mantener la ilusión y te hace actuar en consecuencia de tu ilusión. Entonces, tu ilusión es primera ilusión, tu ilusión es jugar la próxima Copa de Hortadores, tu ilusión es jugar en Europa, tu ilusión es mejorar. ¿Sí? Cada uno es el campeón, cada uno su sueño. Su sueño vale, todos los sueños valen. Algunos tienen varas más altas, otros no, pero el valor del sueño es el mismo, ¿no? Entonces, moviéndonos en la esencia del fútbol, determinando metas y actuando en consecuencia a tus sueños, a lo que determinaste, es solo ir y tomar tu trofeo, ¿no? Bueno, después de todo esto ya no hay más nada para preguntar porque la verdad que me siento súper enriquecido por la charla y está de más preguntar qué viviste en Colón y todo eso porque la verdad que es mucho más interesante la esencia de la persona, así que, bueno, muchas gracias por la nota y un placer. Ok, gracias y a disposición.